Música Inocente, me has comprado tu manera de sufrir No sabes, te conozco, como te gusta vivir No vuelves, por las noches, que no vengas a dormir No sabes, te conozco, como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta, queriendo su gritar Que te perdone, mirándome a los ojos Viviendo la oportunidad Música 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 Música